Música Antes de comenzar te informo que hay un sorteo vigente en este canal Si quieres saber como participar, abajo en la descripción hay un link para que vayas a un video y sepas como participar una vez termines de ver este La transformación más conocida y para muchos la más icónica dentro de todo el anime y manga shonen es el Super Saiyajin La cual se mostró al mundo como un cambio en Goku a causa de un arranque de furia incontrolable En todo caso el tema que hoy nos trae ahora es algo que no muchos saben y no se trata de una cosa en sí Si no varias, las cuales abordaremos en orden para un mejor disfrute de ustedes y para que se entienda el tema central Primero que nada abordaremos al Super Saiyajin de primera generación ¿Cuál es ese? me van a decir Este es el Super Saiyajin el cual surgió con un cabello blanco Pues para Toriyama sería más fácil dibujarlo Pues tardaría menos tiempo en tintando el oscuro cabello de Goku cuando fueran escenas frenéticas de batallas ¿Y por qué digo blanco? pues porque obviamente pues en el papel va a ser blanco Es un término para denotar la forma gráfica en la que está representado ese Super Saiyajin Esto es algo conocido por muchas personas Pero algo que pocos saben es que al momento de que el manga se adaptara al anime Algo que se tenía que saber era de qué color eran las pupilas y el color de cabello de Goku Quien era el único usuario del Super Saiyajin hasta ese entonces Por lo que aceptó de que tuviera el cabello rubio y en una forma temprana Que los diseños del Super Saiyajin transformado tuvieran las pupilas de un color rojo vivo Pues esto representaría la furia en su ser La cual es el detonante primario de la transformación Esto podemos saberlo al ver diseños hechos por Toriyama para el Super Saiyajin de Goku Para la película número 5 donde aparecía Cooler Pues estos diseños hechos y coloreados por Toriyama Mostraban al Super Saiyajin con las pupilas de color rojo Mostrando una apariencia más agresiva Solamente con un cambio de color en los ojos Esto es porque en los diseños para esa película se comenzó a trabajar Antes que para el anime A pesar de que la transformación se estrenó primero en anime Pero esto simplemente es por fechas de salida Pero según Toriyama Los ojos rojos son más propios de un villano o un sujeto malvado Por lo que cambió el color de los ojos al tono verde esmeralda que conocemos Esto para darle en esa transformación una apariencia diferente al estado base del Saiyajin Pero sin parecer corrompido por maldad o furia Pero esto se notó que claramente fue un cambio de última hora Porque en muchos promocionales de la época Los ojos de Goku en Super Saiyajin quedaron de color rojo Como podemos ver en esta promocional de Cooler contra Goku Aquí también estamos viendo el promocional Donde Goku aparece con los ojos rojos Y posteriormente se redibujó dicho promocional Ya con un estilo más detallado y con los ojos de color que todos conocemos Pero artistas como Fenjo Lo siguen representando muchas veces con las pupilas rojas a esta transformación Ahora Quizá algunos sepan que el Super Saiyajin 3 que conocemos No fue el primer diseño que se planeó Pero hay otro más Pero para quien no lo sepa Veamos primero cuáles fueron los diseños preliminares Para el Super Saiyajin 3 En primera instancia Tenemos un diseño similar al Super Saiyajin 2 Con el cabello corto pero erizado De hecho mucho más erizado que el Super Saiyajin 2 Pues además de que la orientación es recta hacia atrás Goku no tenía ni un solo mechón de cabello en la frente Pero aún conservaba las cejas Posterior a esto salió otro diseño Muy parecido al que conocemos El que representa a un Goku ya sin cejas Sin ningún mechón de cabello en la frente Y con una melena prácticamente igual a la que conocemos Pero un plus sería la cola dorada Que parte de la baja espalda de Goku La cual tendría un significado importante Para un diseño que se quedó en palabras Pero ¿Por qué se quedó en palabras? Te preguntarás Pues porque este diseño sería para la transformación más poderosa Que tendría Goku Pero en su máximo esplendor O sea, dominada ¿De cuál estoy hablando? Pues del Super Saiyajin 3 Pues se tenía planeado que el Saiyajin creado en la tierra Pudiera dominar tan caótica transformación La cual sería una combinación de ambos diseños Que vimos anteriormente Ya que sería un Goku con un cabello sin mechones en la frente Pero no muy erizado ese cabello Sin cejas Y con una cola dorada La cual sería la piedra angular para dominar el Super Saiyajin 3 Como se pretendía en Dragon Ball GT Pero en este caso De esa forma se controlaría la agresividad energética de esta transformación Para tornarla estable para la batalla Sin embargo Dicha idea fue descartada Pues el Maestro Toriyama tendría la idea del Super Saiyajin Supremo O máximo poder Del cual hablé en el video anterior Que se los dejo aquí arriba Y al final del video Por lo que estaríamos hablando de una transformación Que supera ampliamente los poderes del Super Saiyajin 3 Y también sin tanto desgaste Obviamente no podríamos decir que fuera el Super Saiyajin 4 Sino algo así como un Super Saiyajin 3 Full Power O en números un Super Saiyajin 3.5 Por decir algo Pero sin dudas es un diseño que en lo personal Me habría encantado ver en acción Y que ojalá hubiera conservado sus cejas Pues no me termina mucho de agradar la gran melena Y la pérdida de cejas en el Super Saiyajin 3 que conocemos Aunque no digo que quede mal Sino que no es algo que sea tanto de mi agrado Ahora En esta ilustración que les mostré Cuyo autor lo tendrán en la descripción Para que vean su trabajo Si aplicamos los cambios que tendría el Super Saiyajin De pupilas rojas Tendríamos a un Super Saiyajin 3 de primera generación Por decirlo así De los descartados Pues sería construido con diseños Que nunca se animaron o se plasmaron en manga El cual luciría de esta manera La cual considero que es mucho más amenazante Que la que conocemos Principalmente por los ojos Pero como un dato interesante En la no canónica continuidad de Dragon Ball Heroes Pudimos ver al único Super Saiyajin de pupilas rojas Y para ser más preciso En Super Saiyajin 3 El cual Es Camber El Super Saiyajin maligno Con el cual Si van más acorde Las pupilas rojas Debido a ser alguien maligno Y si bien no podemos saber a ciencia cierta Si fue porque haya sido un easter egg Lo que si no podemos negar Es que en Dragon Ball Heroes Hemos visto muchas veces Cosas que nos habría encantado ver En el canon de Dragon Ball Como el enfrentamiento de Goku Super Saiyajin Blue Contra Goku Super Saiyajin 4 O el de Vegito vs Gogeta También es genial ver diseños Que pudieron haber aparecido antes en el canon Pero por unos u otros motivos Se quedaron en papel O en solo ideas He visto que este tipo de videos Con análisis explicativos Les han gustado mucho Así que lo único que les pediré Será un poderoso like Y una suscripción con campanita Si quieres seguir disfrutando De un gran contenido Hecho con muchas ganas Para ustedes Así que sin más que agregar Yo soy su amigo Mexi Y nos vemos en otro video Chao Y cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video